Jardines. Aquí también se pueda realizar las pruebas, si no es general, de manera aleatoria. Usted ya había comentado esta posibilidad, cómo se mantiene ello, si se va a meter, si se incluirá en este decálogo. También, de paso, si nos puede aclarar esta situación de la carta que ayer se decía, que la segunda que se presentó por parte inclusive de la Secretaría era falsa, porque no era oficial el documento. Que nos aclare de quién fue esta idea de esta carta responsiva, por qué surgió, si realmente el gobierno no tenía esta intención de lavarse las manos, pero hasta dónde quería llegar esta carta. Y también saber si usted tiene algún tipo de estimaciones de hasta cuánto podría incrementar estos contagios por COVID-19, que ya lo comentaba el especialista de la UNICEF, se puede dar, incrementar estos contagios. Hasta ahora se tiene de las personas internadas, nos decía la Secretaría de Salud, el 1.6, que son menores de 18 años, pero hasta dónde se tiene contemplado por ahora. Y sigo con preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. En lo que se refiere a la primera de las pruebas a los pequeños, nosotros estaremos, como secretaría, estaremos atentos a las indicaciones que nos dé la Secretaría de Salud, si lo consideran pertinente, bueno, y ellos nos harán precisamente esa notificación. Como un comentario muy personal, yo creo que el hecho de una prueba, sí se tiene que hacer con mucho cuidado, sobre todo porque el hecho de poner, por ejemplo, el cotonete en la nariz del pequeñito, sí se me hace… a los adultos nos molesta o se nos hace medio molesto. Yo creo que sí tendríamos que tener unas actividades previas precisamente para que al pequeño no se haga un efecto medio complicado o difícil de momento en lo que se refiere a la molestia que puede provocar esta prueba, pero estamos sujetos a lo que comente la secretaría, a la recomendación que haga. En lo que a la carta se refiere, sí, efectivamente la que emite este periódico es falsa, efectivamente no es oficial. Este documento, efectivamente, nosotros lo utilizamos como un documento de análisis para precisamente cuando tuvimos la reunión con los secretarios de los diferentes estados, que si ustedes recuerdan fue precisamente el jueves y el viernes pasado. Emiten esta información el día jueves. Nosotros se envía efectivamente la aclaración a este periódico diciendo que, primera, no es el documento totalmente falso, tiene algunas alteraciones y no es incluso algo que emitiéramos de manera oficial. Y, segundo, es un documento, insisto, que sí lo tomamos como una situación de… Si ustedes recuerdan, el año pasado había una guía en donde precisamente estaba una propuesta o alternativa de un documento que se les daba a los padres de familia y que si ustedes lo analizan bien o se les da lectura, en ningún momento se trata de quitar la responsabilidad ni al gobierno ni a la secretaría. Como secretaría nos queda muy claro la responsabilidad que tenemos precisamente y el compromiso sobre todo con nuestros pequeños. Segundo, no había ninguna situación de que fuera condicionada o condicionante para que no estuvieran en clase. Lo que a nosotros nos interesa y coincido totalmente con el presidente y nos lo ha dicho muchas veces, lo que menos queremos es precisamente hacer esa situación burocrática que no permita que el pequeño acceda a lo que por derecho le corresponde, que es la educación. Si analizamos esos puntos, que además aumentaron uno más por ahí ellos, si analizábamos esos puntos de esa carta del año pasado, establecía nada más lo que se hace en el primer protocolo de lo que es precisamente el filtro. Un primer filtro, recordemos, que es en casa, que obviamente el papá, aunque no vaya a la escuela a su niño, lo primero que hace pues es precisamente ver si el niño no tiene temperatura, si no tiene catarritos, si no tiene tos, si no presenta dolor de cabeza. Eso se hace independientemente, al menos de manera práctica, todos los días cuando tenemos clases, pues los padres de familia están atentos precisamente a la situación de sus pequeños. Y la segunda pues era mandarlo precisamente con cubrebocas y yo les comentaba en esa ocasión que tuvimos la entrevista que pues era una de las situaciones que teníamos que considerar el uso de cubrebocas. Cuando se hace el análisis con los secretarios de educación de los diferentes estados, que fue el viernes, yo recuerdo que les enseñé aquí el acuerdo y les dije nada más por respeto, no lo presentamos porque todavía está en proceso precisamente de análisis y en proceso de determinar algunas situaciones, que por cierto sí hubo cambios. Una de ellas fue, fíjense esa, muchos secretarios de los estados nos decían y nos comentaban eso, oiga, este secretario está saliendo esto en las notas, yo creo que están confundiendo la intención, sí valdría la pena analizarlo, si esto nos puede causar alguna situación de limitante, pues lo quitamos, o sea, no nos afecta en nada, porque insisto, son sugerencias o son situaciones o prácticas que hacen los padres de familia. Finalmente, dentro de los acuerdos que tomamos, hicimos una minuta y efectivamente el día viernes se estableció de que, bueno, sí se iba a considerar como una carta siempre y cuando se analizara que no fuera precisamente una limitante o que no fuera un condicionamiento que pudiera producir en los padres de familia, por un lado desconfianza y por otro lado a lo mejor el inhibir su asistencia. Y bueno, ya que nuestro presidente fue muy claro, yo estoy totalmente de acuerdo, la carta no existe, se elimina. Lo que menos queremos, insisto, como Secretaría de Educación Pública es precisamente lo que todos anhelamos como sociedad, que es que se regrese a las clases y eliminar prácticas precisamente que son burocráticas que lejos a veces de ayudar llegan a entorpecer. Pero esa idea sí fue de usted, secretaria, porque sí salió el documento por parte de Comunicación Social de la Secretaría. El documento que salió, con eso aclaro, el documento que salió fue precisamente con la infinidad de aclarar que en comparación con el que había dado el medio de comunicación, el que no era oficial, insisto, sino era un documento para trabajo y para análisis, era muy diferente al que tenía en el medio. Y yo los invitaría, de verdad, creo que es algo, qué bueno que sea clara, pero yo sí pediría que nos dieran también oportunidad de, a lo mejor, nos apoyaran ustedes como medios de comunicación a trabajar temas que realmente de verdad son importantes. Si el hecho de la carta o no la carta, yo he visto los medios y de verdad ocupan un espacio tan grande para eso de que si la carta o no la carta, bueno, pues yo aquí lo expreso, no es necesaria, la carta no es obligatoria, insisto, lo que podamos eliminar y que pueda ser sujeto para que precisamente nuestros niños estén en las escuelas, lo vamos a hacer con mucho gusto. Pero ayúdenos mejor precisamente a hacer esa comunicación de lo que nuestros niños quieren escuchar y yo coincido con la compañera de Nayeli, de verdad los niños quieren regresar. Hubo una entrevista que me pareció muy interesante y yo digo, los niños son sabios. A un niño le preguntaron si quería regresar a clases y el niño dijo, sí, sí quiero regresar. Lo único que a lo mejor me puede detener es que tengo precisamente asma y estoy investigando qué tanto es posible que me afecte o no. Si nosotros como adultos le decimos a un niño, ¿sabes qué, hijo? No debes de tirar la basura cuando vayas en el carro y ustedes como papás lo han visto y los que nos están viendo lo están visto. El primero que nos señala nuestro error es el niño y cuando vamos en la calle y tiramos un papel, el niño nos dice, mamá, no tire ese papel o no tire la basura. Pero si nosotros como adultos no fortalecemos esas prácticas que ahorita vienen siendo no de higiene solamente, sino de cuidados de salud, obviamente no estamos apoyando a nuestra formación de nuestros pequeños. Entonces, yo creo que esto de la carta, yo espero que quede concluido con esta aclaración. Sí, efectivamente fue un formato de trabajo, no se llevó a cabo, se eliminó. Y en atención también a lo que el presidente nos ha dicho y que totalmente de acuerdo, es cierto, no queremos burocracia, queremos que si eso crea problema o alguna situación de incertidumbre, tan fácil como eliminarlo. Muchas gracias.